Música El día de hoy estamos en el trabajo de mi esposo Estamos prendiendo acá jugada con leñas, maderas Entonces vamos a encender Vamos a condimentar el pollo Vamos a preparar un pollo al palo Pero familia yo he comprado el condimento ya preparado Por ejemplo le han echado ajos, pimienta comino, romero Nada más y sal al gusto Entonces familia empecemos a condimentar de esta manera También vamos a pincharlo con la punta del cuchillo Para que de entrar hasta el fondo Mira como lo estoy haciendo Que delicia Un día antes sería mejor familia Saldría súper rico Música También les comparto Mira como mis niños se divierten Que hermosa mi niña que tiene dos años Como salta y brinca Ahí está y hemos armado una piscina improvisado Mira que hermoso como está haciendo un solazo Ellos ahí feliz Feliz en el agua Parece un pez Vamos a buscarla Robert ¿Dónde está? ¿Dónde está Robert? Ahí está Ahí estudiando Como siempre lee su biblia Así es hermosa familia Vamos a empezar a lavar Para poner nuestro pollito Ya tienen hambre los chicos Y de esta manera vamos a poner Mira Mmm Ya me imagino que vamos a comer delicioso Vamos a amarrarlo acá Si tienen hilo, chévere Yo le voy a poner un alambre Porque no teníamos Porque si no le pongo Se va a caer el pollo Entonces no vamos a poder Prepararlo bien Como debe ser Entonces ya Si prueba ese mancha Ya lo botamos la piernita Entonces vamos alistando El carbón El fuego Vamos a arrimarlo Porque el pollo Tiene que estar en carbón Nada más Porque en el fuego No Porque si no se va a quemar Ahí ya le ponemos el pollo Parece que estuviera en el fuego Pero está en el carbón Familia Mira familia Como quedó Ya lo probé Está rico No tengo palabras para decir No sé Prácticamente Está delicia Delicia Parece un pollo a la brasa Solo le faltan papas fritas Nada más Como siempre familia Ellos felices Mira ya es hora de almorzar Contento Danzando Ellos Feliz mi esposo Con Robert Así es familia Pasamos a la mesa A comer Nos hemos olvidado Platos Pero igual Hemos buscado una solución Hemos comido En las hojas De plátano Entonces A comer Como se embalezca Mira Haciendo de la suya Yo no dejo de comer Mi pollo Está delicia Delicioso Mira familia Que rico Estamos acompañando Con platanito Con papa Con su arroz También un motecito Ahorita va a salir Así es Hermosa familia Ahí está Fabricio Fabricio Como siempre Valesca Robert Ahí está Robert Mi esposo Así es Hermosa familia Dios me la bendiga Gracias por todo Paso a despedirme Chao Robert Ahí se va a despedir Chao 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 Chao